Hoy vamos a analizar la imagen del Baba Kakra. Se dice que fue el propio Buda quien hizo esta imagen para poder transmitir mejor sus enseñanzas y así llegar a todo el mundo. La verdad es que aquí se cuentan muchas cosas. ¡Vamos a verlas! Es una representación simbólica del sansara, el ciclo de nacer, morir, volver a nacer y dependiendo del karma que hayas acumulado en tu vida anterior así será la siguiente. En el centro tenemos tres venenos. Ellos harán que hagamos cosas positivas o negativas haciendo que nuestra existencia evolucione. Producirá en nosotros un karma que nos situará en alguno de los seis reinos donde experimentaremos diferentes tipos de sufrimiento. En la capa última se representan 12 eslabones donde vemos que toda causa tiene un efecto que te lleva a reencarnarte una y otra vez. Y hasta que no rompamos alguno de esos eslabones no podremos liberarnos de esta rueda. También vemos aquí al dios de la muerte, a Yama, para recordarnos la impermanencia. Que todo es transitorio y todo como en esta rueda está en constante movimiento. Pero hay una manera de liberarnos de esta rueda de la existencia. Y Buda nos recuerda que eso es posible. Los tres venenos. En el centro tenemos un cerdo, una serpiente y un gallo que representan los tres venenos. Es el centro, es el eje, es lo que mueve todo. El cerdo es la ignorancia. Creemos saber más de lo que realmente sabemos. La serpiente representa la hostilidad y la ira. La tocas desprevenida y enseguida te ataca. Y el gallo es orgulloso. Representa el apego. Cualquiera de estos tres venenos alimenta al otro. Por eso, a veces, aparecen representados mordiendo cada uno la cola del otro. Con la cantidad que tengamos de estos tres venenos iremos creando nuestro karma. El karma. Aquí hay dos semicírculos. En uno vemos gente positiva, contenta, con energía y moviéndose hacia estados superiores. Son aquellos que han realizado buenas acciones y han acumulado buen karma. Y en el otro, todo lo contrario. Vemos a personas dirigiéndose hacia estados inferiores como resultado de sus acciones negativas. Así que, según el karma que tengamos, renaceremos en alguno de los seis reinos del samsara, que sería el círculo siguiente. Los seis reinos del samsara. Tenemos el reino de los dioses. Aquí se vive muy bien. Pero en este estado no eres consciente de practicar el dharma, de practicar las enseñanzas de Buda. Así que, muchas veces, cuando mueres, has agotado tu buen karma. Y renaces en reinos inferiores. Tenemos el reino de los semidioses. En este estado, los semidioses disponen de tanto placer como los dioses. Pero por celos y envidias, pasan su vida luchando entre ellos. E incluso luchando en contra de los propios dioses. Así que, es muy probable que también pierdan su buen karma. Tenemos el reino humano, que es donde estamos nosotros. Aquí se sufre. Se pasa hambre, enfermedad, vejez, muerte. Pero es aquí donde mejor podemos practicar las enseñanzas de Buda. Porque no estamos atontados con los placeres que tienen los dioses, ni tampoco con los sufrimientos de los niveles inferiores. Así que, tenemos suerte de estar aquí. Porque es el único estado donde tenemos la oportunidad de salir de esta rueda del sansara. Y tenemos que aprovecharlo. El reino animal. Los animales viven constantemente con miedo. Miedo a ser atacados por otros animales. O tienen miedo a ser explotados o comidos por los hombres. El reino fantasmal de los seres hambrientos. Se trata de espíritus atormentados. Almas de difuntos, obsesionados con el deseo. Y llenos de envidia por los humanos. Están apegados a lo sensorial. Aquí es muy difícil seguir el camino de la iluminación. El reino del inframundo. Aquí hay un sufrimiento terrible. Es un estado de extremo terror, desamparo y angustia. En algunas ruedas hay un bodhisattva en cada uno de estos seis reinos. Intentando ayudar a los seres que ahí se encuentran. Hay quienes han interpretado estos seis reinos como metáforas de los diferentes estados psicológicos de las personas. El círculo exterior serían las doce nidanas. Los tres venenos que hemos visto antes ocasionan un karma. Que ocasiona que nos reencarnemos continuamente. Existe una cadena de doce eslabones que hace que nos encontremos aprisionados en esa existencia cíclica. Conociendo estos doce eslabones podremos comprender mejor el funcionamiento del karma. Y de esa manera poder guiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de reaccionar para alejarnos del sufrimiento. Rompiendo esa cadena, consiguiendo romperla en alguno de sus eslabones, obtendremos la liberación. Comenzamos con la ignorancia como la primera causa, representada por un anciano ciego que está andando con un bastón. El saber o el no saber la causa real de los fenómenos, el ser ignorante o no ser ignorante, eso causa un efecto en el siguiente eslabón. Y el siguiente eslabón es la acción, representada por un alfarero. Es la facultad de crear formas, de crear acciones que influenciadas por nuestra ignorancia o nuestra escasez de ignorancia, moldeará nuestra mente. La mente nos influye en nuestro discernimiento, condicionará el tipo de conciencia que tengamos. La conciencia aquí está representada por un mono. Aquí vemos a personas con una persona en una barca, simbolizando el ir y venir de una vida a otra. Representa el potencial que tenemos respecto a los sentimientos, las percepciones y los actos mentales. Todavía no hay nada real, es sólo un potencial que puede desarrollarse o no. En el quinto eslabón vemos una casa vacía. Y está vacía porque los estímulos sensoriales del eslabón anterior, los nombres que ponemos a esos estímulos, lo hacemos por los sentidos, como los ojos, la nariz, el gusto, y esos sentidos no funcionan, nos engañan. En el sexto eslabón vemos a dos personas besándose, representando el contacto. La influencia del eslabón anterior, de los sentidos, la veracidad que demos a esos sentidos, condicionará la forma de encontrarnos con ese objeto, la percepción que nos produzca y la conciencia de ese objeto. Eso nos llevará al siguiente eslabón, a la sensación. Es un estado mental donde experimentamos placer, dolor o indiferencia. Está representada con un hombre que tiene una flecha clavada en el ojo. A través de los ojos recibimos sensaciones que, aunque sean insignificantes, pueden provocar una gran sensación. Ese placer o ese dolor nos llevará a tener más o menos apego, más o menos deseo. Y ese apego nos llevará al aferramiento, que es mucho más fuerte que el apego. Ese aferramiento influenciará mucho en nuestra existencia y está representada en la rueda como una mujer embarazada. Al depender del contacto, de las sensaciones, generamos apego y queremos estar cerca de cosas agradables. Y eso va generando un karma que causará una nueva vida. Una nueva vida, el nacimiento, está representada con una mujer dando a luz. El karma anterior ha provocado la creación de una nueva vida. Finalmente llega el envejecimiento y la muerte en el último eslabón. El dios Yama, el dios de la muerte, nos recuerda la impermanencia. Con las cinco calaveras nos dice que en esta rueda de la vida todo está cambiando constantemente. Y con el tercer ojo debemos alcanzar la sabiduría para entender esa impermanencia. Pero hay una manera de liberarse de esta rueda de la vida y la luna representa esa liberación. Buda apuntando con el dedo hacia la luna nos muestra el camino que debemos seguir. Vemos que Buda está fuera de esa rueda y es a donde nosotros debemos aspirar a ir. Según el budismo en la tradición tibetana, un ser que logra la budeidad, aunque libre de samsara de la rueda del sufrimiento, continuará volviendo a la vida en beneficio de todos los demás seres sintientes hasta el momento en que cada uno sea igualmente liberado. Autobiografía del XIV, Dalai Lama